Tal vez lo hice demasiado grande, pero se ve genial, ¿no? Se ve genial ¡Vamos! ¡Vamos Sonic de Lego! ¡Wow! ¡Sólo nos quedó una vida! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Man aquí, reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo por fin La serie que han estado esperando todos, gente Otra vez les traigo Sonic Dash Y vamos a estar jugando con Lego Sonic en Sonic Dash Gente, así es, lo escucharon bien No es clickbait, es verdad Pues, antes de que se emocionen Este es un mod que yo mismo he hecho Reemplazando a Andronic Sonic con el Sonic de Lego Y la verdad es que ha quedado fantástico, gente No es por presumir, pero ha quedado bastante bien Miren, aquí he puesto el iconito y todo Tenemos el Sonic aquí Claro que aquí arriba dice Andronic No he podido cambiar el texto de arriba todavía Y tenemos aquí el icono de Sonic Acá abajo, el icono pequeño Lo podemos mejorar al máximo poder Y ya lo tenemos al máximo, gente Y sí, es el modelo, el diseño de Lego Sonic Con su Spin Dash de Lego Lo van a ver ya, ¿ok? Tengo muchas ideas, gente Y si les gusta este video no olviden suscribirse Activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal, gente Para que apoyen, dejen su comentario Y bueno, tengo el juego en inglés No sé por qué está en inglés Y aquí tenemos el personaje Lo he hecho un poquito más grande de lo normal Para que ustedes lo puedan apreciar mejor Y miren el Spin Dash, gente ¡El Spin Dash de Lego! ¡Se lo he puesto! Ha sido un poco difícil El trabajo ha sido bastante difícil Y yo sé que algunos se han de preguntar O han de estar diciendo ¡Pero es que está todo tiesto! ¡No se mueve! Pues bueno, gente Lo que pasa es que todavía no descubro cómo Todavía no descubro cómo Vamos a ir aquí Y aquí pueden ver el modelo El diseño de Sonic Lego Bien bonito Más o menos así se va a ver, gente Yo creo, confío en Hardlight Confío en mis predicciones Yo confío que va a llegar A Sonic Dash este año, gente Y también a Sonic Forces Miren qué bonita la del movimiento Cómo se ve Bueno, ahí voy a decir la animación Pero la verdad es que no tiene animación Pero al menos el Spin Dash se mueve, eh O sea, gente Me ha tomado horas lograr esto Vamos a usar el Dash Aunque lo quería guardar Pero bueno, ya saben Tenemos que enfrentar tres jefes, gente ¡Mínimo! Bueno, el objetivo es enfrentar tres jefes Y tenemos tres vidas Como siempre, como todos los vídeos de Sonic Dash Díganme qué otras ideas tiene, gente Que quieran que haga realidad Qué personajes tienen que meta En Sonic Dash Y yo voy a estarles cumpliendo ese sueño, gente Y bueno, les voy a decir las ideas que yo tengo Para mi próximo vídeo de Sonic Dash Voy a meter a Lego Eggman, gente Primero como jefe Para que enfrentemos a Lego Eggman Con Lego Sonic Sonic Batalla de Jefes Vuelve la serie de Batallas de Jefes Con mods en Sonic Dash Claro, si es que ustedes lo apoyan Si es que dejan su comentario Porque ya saben que los comentarios Apoyan mucho, mucho, mucho Al canal Mejor que todavía un like, gente Así que mejor dejen su comentario Y díganme si quieren ver Mods de Jefes En Sonic Dash Y bueno, es que, gente Ha estado He encontrado algo bastante útil Y es que Miren el Spindas El Spindas de Lego, gente He averiguado que hay una Uh, aquí está el jefe Vamos al jefe He averiguado que hay una página Donde puedes hacer tus propias figuras de Lego Y creo que O sea, para que te hagas como una idea De lo que quisieras construir en la vida real Pero lo haces en una página Y lo haces con modelos 3D de Lego Y puedes hacer lo que sea Construir lo que sea Y luego puedes comprar las piezas Si las quieres comprar en la vida real O Puedes descargar el modelo 3D Entonces Descubrí que alguien hizo El Egg Mobile De Lego En esta página Y voy a descargar el modelo 3D del Egg Mobile Y lo voy a meter a Sonic Dash Para que Para que tengamos al Eggman de Lego En su Egg Mobile de Lego Y va a disparar misiles de Lego Va a disparar Va a lanzar bolas de picos de Lego Todo, gente O sea, va a estar bien épico, eh Bien épico Pero claro Todo eso Solamente si ustedes lo apoyan Todo eso Solamente si lo apoyan, gente Dejando su comentario O sea, imagínense estas cosas de Lego, gente Los misiles de Lego O sea ¿A poco no? Va a estar genial Y primero voy a hacer un video Jugando con Eggman de Lego Para que lo puedan ver Y después el enfrentamiento Lego Sonic vs. Lego Eggman, gente Y esto pues para celebrar la emoción De que tendremos la colaboración de Lego Toma Tendremos la colaboración de Lego En Sonic Superstars Y Y Y esperemos que también en Sonic Dash Venga Luego lo voy a poner en español, gente Cuando pueda Y también estoy trabajando en En Averiguar la forma en ponerle animaciones, gente Porque Porque Yo sé que a la gente no le gusta Que esté todo piezo El molito Pero todavía no hay manera, gente Todavía no conozco una manera de hacerlo Pero Lo voy a averiguar, gente Algún día Lo voy a averiguar El problema es que El que me enseñó a hacer mods De Sonic Dash Se desapareció de las redes sociales Ya absolutamente nadie sabe De su existencia Nadie sabe nada De dónde terminó Gente Vamos a hacer un creepypasta eso No Eh Nadie sabe, gente Nadie sabe Entonces ya no puedo preguntarle nada Ya no puedo preguntarle dudas de nada Tengo que averiguarlo todo yo Ahora soy El último creador de mods De Sonic Dash, gente Soy el último creador de mods De Sonic Dash Así que apoyen el canal Apoyen el canal La verdad es que ha quedado muy bien Ya sé que todavía no se anima Voy a averiguar una manera De que se vea corriendo Pero por ahora Por ahora Es lo que hay, gente Por ahora es lo que hay También voy a hacer Toda una serie De ¡Ah! Me queda Una vida más Voy a hacer toda una serie De Lego De los personajes de Lego En Sonic, gente Ok, ya es momento Ya, ya, ya ¡Woo! Lego Super Sonic Lego Tails Lego Knuckles Lego Shadow Lego Super Shadow O concentrado, concentrado Lego Super Tails Todos de Lego, gente Díganme qué les parece Esa idea Y también la idea De enfrentar jefes de Lego Que va a ser una idea Complicadita de elaborar Pero voy a hacerlo Por ustedes Y si esta serie Llega a tener demasiado éxito Voy a convertir No solamente los personajes En Lego Sino también los escenarios, gente ¿Por qué sé cómo hacerlo? ¡Ah! ¡No! Me queda una vida, gente Me queda una vida más O sea, bueno Esta ya era la última Esta ya no puedo morir otra vez Ya no puedo morir otra vez Necesito un escudo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! Necesito un escudo, gente Me queda una vida Bueno, ya Más bien Ya me gasté todas mis vidas Ya solamente Me queda ¡Ah, no! ¡Oh! 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 ¡Dash! Ya me asusté Quiero el dash ¡Rápido, sas! ¡Uh! Llegamos al tercer jefe ¿O no? No lo sé, gente Es que estaba platicando Que ya no Ya no recuerdo ¿En qué número de jefe vamos? Se me ha olvidado Estaba demasiado distraído Platicando, gente Que ya se me ha olvidado El jefe, ¿eh? Se me ha olvidado el jefe El número de jefe Así que Esperemos que podamos enfrentar Este sas Yo creo que solamente llevo Un jefe, ¿eh? Podríamos hacer a Lego sas, gente Lo podría hacer A Lego sas Aunque sí sería bastante complicado, ¿eh? Porque no hay un modelo 3D De Lego sas ya existente Lo tendría que hacer yo Ya sé, el Sonic se ve algo muy grande Yo lo hice grande Intencionalmente Para que ustedes lo pudieran apreciar bien Puede que luego lo haga un poquito más pequeño Porque comparado con... O sea, está del tamaño de sas Y no debería estar del tamaño de sas Pero yo lo hice más grande Para que se viera más bonito en pantalla Miren, o sea, a ver Está del tamaño de sas Tal vez lo hice demasiado grande Pero se ve genial, ¿no? Se ve genial Ahí va ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic de Lego! ¡Guau! Solo nos quedó una vida Y... ¡Toma! ¡Juhu! Podimos, gente Con un poquito de paciencia se pudo Con un poquitito de paciencia se pudo Y ahora vamos al checkpoint Y esperemos que podamos llegar Un poquito más lejos, gente ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi me moría! ¡Casi me moría! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, gente! Bueno, gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo De ser así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita, gente Y, bueno, es que ya se me han acabado las vidas El vídeo ha llegado a su fin Le mando un saludo A la gente genial que apoya el canal Comenzando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y díganme ¿Qué les parece esta idea De hacer esta serie De Lego Sonic Dash? Yo los estaré leyendo En la sección de comentarios Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!